Desde el pasado lunes 22 de abril la institución educativa Rosa María Enao Pavas cuenta con un nuevo rector en calidad de encargado. Se trata de Néstor Jaime Incapié Sánchez, quien actualmente se desempeña como director de núcleo educativo. Teníamos unas firmas de certificados pendientes de estudiantes que deben irse para otros colegios o para otros municipios, ya eso lo hemos venido haciendo, teníamos también algunas situaciones internas de permisos y de situaciones propias de los educadores que se han venido también atendiendo. Y digamos que aún tenemos la necesidad del docente primaria, porque la docente que empezaba labores el día de ayer, que venía tras la de otra institución educativa del municipio, se accidentó en Semana Santa, está hospitalizada y aún tenemos los grupos cuartos y quintos. No en su totalidad, pero sí con algunas clases faltantes. Estamos esperando que en el transcurso de esta semana podamos tener la incapacidad de la profesora para gestionar el reemplazo, mientras la profesora se recupera. Le dimos inicio nuevamente a las labores de la nocturna, en la sede que hemos llamado Celia Ramos Toro. Las coordinadoras, especialmente la coordinadora María Mónica, entonces está haciendo el acompañamiento con una jornada que es la jornada legal de la institución de 6 de la tarde a 10 de la noche y venimos en una marcha normal en la institución. De todas maneras, esperando y urgiendo a la Secretaría de Educación de Antioquia que nos nombre un rector con funciones plenas. Donde sí se continúan presentando algunas dificultades es en lo relacionado con el manejo de recursos. Yo como rector encargado no puedo asumir las funciones, especialmente de inversión y gasto, que son muy necesarias para la institución. En este momento estamos careciendo ya de papelería, de insumos de aseo y de otro tipo de inversiones para proyectos educativos de la institución, los cuales yo no puedo autorizar porque no tengo esa función. Pero mañana estoy de nuevo en la Secretaría de Educación solicitando y urgiendo el nombramiento de un rector impropiado para la institución. En resumen entonces, para la comunidad educativa, la institución educativa tiene su marcha normal. Estamos al frente de la misma con el apoyo del personal administrativo, de los docentes y de las dos coordinadoras que han sido una fortaleza muy grande para este lapso que es momentáneo de una dificultad de la institución, pero que se está superando y que muy prontamente, según me ha dicho la Gobernación ayer, va a quedar completamente en camino normal su marcha.